Tu trabajo es sencillo, construir un parque, crear dinosaurios y entretener a la gente. Por supuesto, nosotros te vigilaremos, porque controlaremos la calificación del parque y te daremos información sobre tu rendimiento. Pero al final, el éxito o el fracaso de Jurassic Park depende de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido de nuevo! 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 Me alegro de veros. Bien. Bienvenido de nuevo. ¡Eh! Señoras y señores, les informamos de que ya estamos subiendo al implacable Pachycephalosaurio, cervívoro del periodo Cretácico. Pachycephalosaurio, cervívoro del periodo Cretácico. Es bueno saber que estás atento. Pachycephalosaurio, cervívoro del periodo Cretácico. Cretácico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué podemos hacer? Bienvenido de nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludo. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué? 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 ¿Puede vigilar esto mientras voy a por un refresco? Movimiento inteligente ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Me alegro de ver que lo estás controlando todo. Es estupendo de ver que lo estás controlando todo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es estupenda volver a venir! Empieza a ir bien Mensaje del Dr. Grant Mensaje del Dr. Grant Mensaje urgente de John Hammond Señoras y señores, si se quedaron cortos de efectivo, pueden acudir a los cajeros que hemos puesto a su disposición en la entrada del parque Es estupendo volver a verlos Mensaje del administrador del parque ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hay? Es estupendo volver a veros. Lo siento, pero no puedes permitirte eso. Me alegro de volver a verte. Gracias por pasar por aquí. Me alegro de volver a verte. ¡Vamos! 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 Acabo de ver el informe financiero trimestral de Jurassic Park. Has hundido por completo a este parque. Has hundido por completo a este parque. ¡Vamos! 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 Mensaje del administrador del parque ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué podemos hacer? Me alegro de veros Bienvenido Excelente Me alegro de veros Vale Me alegro de veros Es estupendo volver a veros Me alegro de veros Me alegro de veros ¿En qué puedo ayudar? Vale. Es estupendo volver a veros. Mensaje de la doctora Sadler. Me alegro de verte. Mensaje de la doctora Sadler. Buena lección. Mensaje del doctor Grant. Vaya, qué interesante. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es estupendo volver a veros. Vale. ¿Qué tal? 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 Saludos. Empieza a ir bien ¿Cómo estamos hoy? Es estupenda volver a veros ¿Qué podemos hacer? Señoras y señores, no se queden desamparados, papá He pensado que quizás quieras saber esto Mensaje del doctor Graham ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ajá Me alegro de volver a verlo ¿Qué? 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 Me alegro de volver a verlo ¿Qué? 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 Me alegro de volver a verlo Es estupendo de volver a verlo Bien Bien ¿Qué tal? Me alegro de volver a verlo Me alegro de volver a verlo Bienvenido 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 Buena lección Las cosas van bien Mensaje del doctor ¿Qué quieres que hagamos? Hola, me alegro de que hayas encontrado tiempo para reunirte con nosotros ¿Qué hay? Señoras y señores Hemos instalado crismáticos en los puestos de observación de los dinosaurios Para que la experiencia de observarlos sea todavía más intensa ¡Suscríbete al canal! ¡Qué alegro de volver a verte! ¡Bienvenido! ¡Qué alegro de volver a verte! Creo que tenemos que hablar de tu rendimiento Si pudieras despegarte un momento del parque, nos gustaría hablar contigo ¿Tienes un minuto para mirar esto? ¡Qué alegro de volver a verte! ¡Qué alegro de volver a verte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y vale ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué hay? Me alegro de volver a verte MENSAJE DEL DR. GRAND Las cosas van bien MENSAJE DEL DR. GRAND MENSAJE DEL DR. GRAND Me alegro de volver a verte Me alegro de volver a verte MENSAJE DEL DR. GRAND Es estupendo volver a verte MENSAJE DEL DR. GRAND MENSAJE DEL DR. GRAND Me alegro de verte 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 Vale ¿Qué tal? Me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte Mensaje del Dr. Graves Me alegro de verte Me alegro de verte